Con éxito se realizó la Asamblea Delegatoria de Saico Regional Cesar, donde seleccionaron a los representantes que asistirán a la jornada informativa sobre el trabajo que se viene adelantando en beneficio de los compositores en el país. Con miras a la Asamblea General, a realizarse en el mes de marzo en la ciudad de Bogotá, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico Regional Cesar cumplió con éxito la Asamblea Delegatoria, en la que los socios escogieron a los representantes de este capítulo que asistirá a la jornada informativa sobre el trabajo que se viene realizando en beneficio de los compositores en el país. Se contó con el respaldo rotundo de los socios de Saico en el Cesar, quienes en un ambiente de cordialidad y consenso cumplieron con su objetivo. En la Asamblea General de Saico, sustentarán los avances, proyectos e inquietudes de sus respectivas sedes. Los socios elegidos en Valledupar fueron Fabián Corrales, Marciano Martínez, Santander Durán, Gustavo Calderón, Armando Daza y Miguel Cugia. Como suplentes, acudirán Jonathan Rangel, Alejandro Sarmiento, Eliezer Rafa, Gustavo Pumarejo, Carlos Medina y Keiner Aguilar. La delegación del Cesar, junto a los demás delegados del país, formarán parte de la Asamblea Nacional, donde se informará sobre los avances y desarrollos de sus administradores. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.